Hola que tal amigos hoy empieza la saga de Marvel Nemesis Rise of the Imperfects Ayer los dos días sobre el domingo estuve haciendo dos directos en vivo de Mobile Legends Es un buen juego, a lo mejor voy a entrar pero como práctica no voy a hacer una grabación en vivo hasta el próximo fin de semana Y les recuerdo que en septiembre del 22 al 24 voy a estar fuera de la ciudad de Klajomuco Voy a estar fuera de Guadalajara así que amigos voy a decirles que haré un vlog del viaje que voy a hacer Voy a hacer las vacaciones Y también voy a venir con más energía y probablemente entre a algún curso para computación A lo mejor es una propuesta pero quiero hacer esto Ok amigos vamos a continuar con la saga de Marvel Es una, es un, una, como digamos, una historia alterna al universo original de Marvel Comics Este videojuego de los imperfectos Cada personaje tiene su propia historia y entre ellos los imperfectos Y cada uno de ellos tiene su propio objetivo Ahorita les voy a mostrar el porqué Paragon se reveló contra su creador Pero por ahora vamos a continuar con la historia Vamos a ver las recompensas Ah no, estas son opciones Las recompensas son hasta abajo, aquí No tan abajo pero si ahí Las tarjetas te van a ver que personajes son de los imperfectos con los que he jugado Este fatal de jugar Es con la X John Savage conocido como Johnny Ohm Un fugitivo y asesino de corazón De sin corazón Fue el más fruto en un cuarto de bar En uno de los fugitivos en un balenizado de Carolina del Sur Si el reglamento por sus crímenes fue sentenciado a la muerte por la interrupción pero sigue vivos dos veces veces son una fuerza sobrenatural dentro de la ciudad ahora es conocido como johnny ohm él es ese que falta de enfrentarse también jugar con esta con the wing de neta gaitán y también ella es otra parte de la historia de los imperfectos del universo marvel también con esta estuve jugando es maría petrova también una prima valerina de ballet y la habilidad de sus ataques sísmicos no es tan fácil de vencer creando también he jugado con el tabaco imperfecto aparece solar también con ella rico kurokaki se llama es científica pero hasta ahorita se ha vuelto una de los imperfectos debido a eso el accidente que obtuvieron cada uno y esto es por causa de nice barro que y rick landon es el soldado militar convertido en project una especie de mole gigantesca bueno amigos ahorita vamos a continuar con las con el juego vamos en el modo historia le falta jonathan conocido como johnny ohm y acabamos las misiones de antorcha humana ahora sigue iron man la mansión de los reyes está con nuestra rodeada de enemigos iron man debe derrotarlos a todos y destruir la estructura central para evitar que los aliens no la busen no va a ser fácil pero hay que utilizarlo aquí este juego va a estar medio complicado por la habilidad de iron man si es fuerte la armadura de la fuerza y si han visto las películas de iron man o las series se recomiendo que lo vean el actor que lo interpreta en las tres películas de iron man y en las de los vengadores se sorprende en un vídeo pues para dónde se escuchó aquí los rayos ionistas de iron man fuera abajo otra vez grandes de yarvis que diagnostique el daño de la mansión a vellos ouch, eso a mi me dolió botas cohete y rayos unirayos como dicen otro otro y tomala, bueno amigos les hice una breve reseña del universo marvel es como una especie de hermellera alterna en la mayoría contra los imperfectos mutantes genéticamente creados por barroque, si ya vieron el juego se los recomiendo ouch, hasta a mi me dolió esa descarga ahora sí, hay que irnos hasta abajo, la computadora ahí está la computadora, debemos destruirla junto con los alienígenas o literador hay que tener mucho cuidado con estos en la salud o dios o dios o dios o dios o dios o dios hemos destruido la mayoría de las computadoras y para eso debemos evitar que los alienígenas la usen para obtener información de esta misma hay que evitar lo más posible los daños es un reflejo tengan mucho cuidado con los reflejos de estas cosas ya les fuimos todos y la computadora bueno amigos como decirlo este juego no está tan fácil y difícil sino que está en su nivel sus gráficas es un juego muy retro para mí pero a mí me gusta la verdad lo compré hace tiempo pero de sesión gameplay y transmitido en youtube bueno como aquí ya acabamos esta misión vamos a mencionar lo siguiente a decir verdad no voy a estar fuera no voy a estar en la ciudad voy a estar en septiembre de vacaciones el 22 a 24 regreso hasta el lunes lo más pronto bueno amigos por aquí voy a decir denle like compartan y suscríbase con sus amigos si ya están suscritos active la campanita de notificaciones para más vídeos como cada semana un vídeo por día los lunes va a ser de este juego marvel m6 los martes cada martes megaman cada miércoles de bomber cry cada jueves taken y cada viernes burnout los fines de semana puede ser los vídeos de playstation 3 al azar de algún juego y un directo en vivo también ya sea sábado y domingo en caso de que no pueda por vacaciones en las oficinas que les mencioné voy a decirles que regresaré hasta el próximo sábado hasta los próximos fines de semana y haré un directo después como siempre los dejo y que pasen bien mi nombre es ángel negro suicide y les dice hasta entonces cuídense y que descansen